¿Qué es la agroexportación no tradicional? Pero la cuna y todavía diría yo la sede principal de estas agroexportaciones, de estos fundos agroexportadores es Ica, el Valle de Ica y el Valle de Villacurí. Pero tanto la agroexportación de Ica como la de Villacurí están amenazadas por el secado, digámoslo así, de los pozos que hay en esa zona. Es decir, hay cada vez menos agua en los pozos que se están secando, que se están vaciando. Y sin embargo, el río Ica trae gran cantidad de agua, solo en la época de verano, porque en la época de invierno suele estar seco. Pero esta agua se pierde en el mar porque no es bien retenida, no es bien aprovechada, no sabemos aprovechar bien el agua. Y entonces se necesita recargar ese acuífero, esos pozos, esos canales subterráneos, digamos, de donde se nutre esa agricultura, esa agroexportación. Y al mismo tiempo va a aprovechar todo el agua que baja. Entonces la Autoridad Nacional del Agua finalmente ha dado con un proceso, con un proyecto para empezar a trabajar este asunto. Estamos con Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para hablar de este tema. De la recarga del acuífero de Ica y en fin, de la solución a este asunto. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, veo que ya hay un pequeño proyecto para recargar el acuífero, ¿no? ¿En qué va a consistir esto? Bueno, estamos trabajando en un cortísimo plazo, lo que acaba de mencionar Jaime, tiene que ver con no más pérdidas de agua en la época de lluvia. Para eso venimos trabajando ya desde el mes pasado algunas coordinaciones con las juntas de usuarios quienes tienen ahora la infraestructura. A efecto que la pongan operativa que nos va a permitir tralar agua este año. Bueno, empezamos ya a trabajar mediante a partir de diciembre, quincena para adelante, todo el periodo. Y proveemos en esta época poder infiltrar en lo que corresponde al valle de Ica, algo de entre 30 a 40 millones de metros cúbicos. ¿Infiltrar 40 millones? ¿Y cómo lo van a hacer? Estamos habilitando ya canales. Recuerda que hace tiempo el riego era por gravedad y eso ayudaba en cierta forma a recargar. Como producto de estos canales que ya existen, esta infraestructura lo que estamos haciendo es habilitarla. Darle condiciones para poder captar, derivar e infiltrar. Ah, ya, o sea que con los canales se inundaría algunas chacras. Exacto, algunas zonas que ya han sido identificadas para poder infiltrar. Para que se infiltre el agua. Exacto, entonces ahí nos ayudará tremendamente y son 40 millones en promedio que podemos recargar este año y evitar que esta agua se siga perdiendo. Pero veo que este proyecto son solo 300 mil soles, con 300 mil soles no se va a poder hacer gran cosa. Es decir, porque hay que rehabilitar toda una infraestructura de riego. Es que aquí está el esfuerzo conjunto del Ministerio de Rutil y Riego, que también viene trabajando. Viene trabajando el PETAT, viene trabajando las mismas juntas de usuarios. ¿Qué es el PETAT? Perdón, el PETAT, el proyecto especial Tampo Caracocha. Ellos vienen trabajando y nosotros como Ana. Esos 300 mil que hace esa alusión es justamente para comprar compuertas, hacer algunas ataguillas, que den las condiciones hidráulicas para poder disponer de este recurso e infiltrar. Es un cortísimo plazo. Ya. Eso es por ahora. Lo otro que viene, estamos ya trabajando en un inventario. Y aquí hay algo importante que resaltar. El hecho de poder contar con un inventario nos va a permitir saber, en esencia, cuánta agua en verdad se extrae. ¿Inventario de qué? De todos los pozos existentes. Acabe de decir que cada pozo en promedio de año desciende entre 1, 1.40 y todo lo demás. Si no se hacen acciones de manera rápida, eso podría colapsar. Pero necesitamos saber como autoridad cuánta agua en verdad se está extrayendo, porque asumimos que se está extrayendo cantidades como algunos dicen 100 millones, 150, 200, pero no tenemos en forma exacta cuánta es el agua. Ya. Entonces se ha dispuesto, la autoridad ha dispuesto con la Junta de Usuarios que hacen uso de abuso de ránea, la instalación de medidores de caudal. Solo así, y paralelo a ello, estamos trabajando ya en un plan de ordenamiento. Ya. Un plan de ordenamiento que va a permitir también en el corto plazo poder saber cuánto extraigo, cuándo tengo que infiltrar, y empezar a trabajar la operación de este sistema subterráneo. Eso con el caso del Valle de Ica y también de Acurilanchas. Pero también ya estamos trabajando en un estudio de mediano o corto plazo que tiene que ver con el río Pisco. Ya. El río Pisco tiene excedentes, sabemos que hay en época también de lluvia que se pierde, pero sin embargo queremos hacer de este excedente un poco más sostenible. Y estamos trabajando en lo que vendrían a ser algunas galerías filtrantes, galerías filtrantes que tienen como condición evitar mayores concentraciones o mayores sedimentos, ¿cierto?, para poder llevarlas e infiltrarlas a lo que corresponde a Ica y Lanchas. Y también complementar con pozos subterráneos en la zona de Pisco. Pero existía un proyecto para derivar agua de ese río Pisco hacia Villacurí, precisamente para que se pudiera infiltrar el agua y recargar el acuífero de Villacurí. Correcto. ¿Esto no, en qué ha quedado? Sigue trabajándose porque eso comprendía una presa inicialmente de 80 millones de la polvadera que atendería y aprovecharía agua a Pisco, pero ahí tenemos un problema y el enfoque es mucho más integral. Pisco hoy en día tiene grandes problemas de drenaje. Este proyecto que te menciono, que tiene que ver con la galería, esa agua subterránea, que permitiría trasladar en 120 millones más de los 40 que podemos hacer ahora. ¿También estamos...? ¿Trasladar a dónde? Afianzamientos. Estamos sacando de Pisco galería, la estamos bombeando y la estamos infiltrando directamente con un agua de mejor calidad, menos contenido de sedimentos, inyectándolo a través de pozos para recargar el acuífero. ¿El acuífero de...? De Villacurí y Lanchas. Ah, ya, ya, ya. O sea, mira. Es Pisco, galería, aguas subterráneas y en un periodo de 12 meses permanente vamos a infiltrar 120 millones de metros cúbicos. Entonces, eso va a aligerar y va a ayudar de manera paulatina a recuperar el acuífero de Villacurí y Lanchas. Ya. Y a Pisco, que tiene problemas de drenaje, también les estamos haciendo un trabajo, un estudio que permita tener ya y definir qué obras de drenaje para poder lógicamente recuperar calidad. Tenemos unos gráficos que me indican, para ver si nos puede explicar. Sí, ahí está la infografía. A ver si nos puede explicar cómo es eso. Bueno, cuando hablamos de 40 mil hectáreas en promedio, se dice que pueden haber 38 mil, bueno, en cifra gruesa estamos hablando de 40 mil. Lo que me manifestaba en este momento, este periodo cortísimo, tiene que ver justamente en el aprovechamiento de esos excedentes, habilitar infraestructura hidráulica existente por parte de las juntas e infiltrar este periodo algo de 40 millones. Ya. Eso es verdad. Lo otro tiene que ver con el río Pisco. Sí. El río Pisco, lo que es superior, es ahí donde está Cabeza Toro, ¿sí? Cabeza Toro es una irrigación, que ya está generando problemas agua en la parte media y baja. Ya tenemos suelos altamente salinizados, el agua está a flor, y entonces ahí estamos haciendo un estudio de drenaje. Ya. Y estamos trabajando del mismo río Pisco, a través de esa galería filtrante, y pozos subterráneos, un promedio de 120 millones más que van a ser inducidos para lo que corresponde a Villacurilanchas. Ay, ay, ay. Entonces, tengo agua de mejor calidad, y en respuesta tengo una infiltración mucho más efectiva, y más rápida y controlada. Ah, qué interesante. ¿Y eso cuánto estaría listo esto? Eh, más o menos... Están haciendo los estudios recién. Sí, ya estamos trabajando en eso, y consideramos que entre ocho meses promedio podemos ya contar con ese estudio, y lo importante aquí es que ese estudio es de detalle. Ya. O sea, eso podría ir de frente ya a inversión. ¿Y eso es una obra pública, o cómo va a ser? Eh, estamos propiciando que sea una asociación público-privada, que permita viabilizar esta inversión de manera rápida, y lógicamente sacar a ICA, lo manifestar en ese momento, el tema que tiene. Pero eso hay que meterlo en el presupuesto de la República. Pero bueno, por lo menos estamos trabajando el estudio, la habilidad es el mismo, y lo otro ya creo que ya hay consenso, ya hay participación, por lo menos ya hay un grado de sensibilización también con los agroexportadores o los agricultores en general, ¿por qué? Porque lo sabemos, porque estamos trabajando en este corto plazo. Entonces, ya se dio esa iniciativa. Muy bien, eso está muy bien. Claro, la idea es trabajar con la gente de campo, con los exportadores, y decir que este proyecto no es mío, sino de todos. De todos. Y eso va a ayudar a colaborar y a sacar, lógicamente, ese estrés hídrico que hoy día ICA nos prete. Y es una preocupación por la Autoridad Nacional del Agua, y por eso es que estamos ahí metidos en esto, a ayudar y colaborar en todo momento. Porque es importante, porque generalmente lo que ha pasado es que no ha habido capacidad de concertación, de colaboración, ni siquiera entre los propios agroexportadores, menos aún entre estos y el gobierno regional, o en fin, o el Ministerio de Cultura, o en este caso la ANA. O sea que es interesante que se vaya configurando una capacidad de coordinación. Hemos dado vuelta a la página, estamos trabajando de manera totalmente coordinada y eso motiva a poder seguir buscando soluciones alternativas de corto y mediano plazo. ¿Y qué hay del proyecto de Choclococha, creo que se llamaba, es la laguna que queda en la zona, hay una laguna en la, pero ya en, me parece que en Huancabelica, creo que es. Correcto. Ah, ese es el tema de Choclococha desarrollado. Choclococha 2. Desarrollado, claro. Para trasvasar más agua. Exacto. Porque ya se trasvasó una parte, pero eso, eso... Se está trabajando, hay un tema interesante, y justo también con los privados. Ya, ya. Con los privados estamos, se viene trabajando ya en levantar información, la Autoridad Nacional del Agua ya está haciendo aforos para saber cuánta agua se pierde, pero la idea cuál es de fondo, la idea es empezar a optimizar el recurso. Falta, este, instrumentos de medición, falta instrumentos que me permitan decir cómo debo operar, cómo descargar, y esa información o esos instrumentos no existían. Entonces ya, en este caso, los privados están colaborando en hacer este estudio y van a participar y financiar estos instrumentos. Claro. Y a veces eso se presta así a una iniciativa privada incluso, porque eso después agua se puede vender. La idea es esa. La idea es un poco darle ese grado de optimización, garantía, seguridad en cantidad, calidad y oportunidad. Es lo que estamos trabajando hoy día en ICA, y creo que es importante. Bueno, aprovechando su presencia, hay un proyecto que yo entrevisté acá, no recuerdo cómo es que se llama el señor, pero me parece que se ha pedido a Reyes, no estoy seguro, que se llama Pampas Verdes, para irrigar muchos más grandes que todo esto, como más de 200.000 hectáreas entre Arequipa e ICA, Arequipa y Nazca, no recuerdo exactamente la ubicación, además comprendía una parte hidroeléctrica, un proyecto extraordinario que abarca varias regiones. Eso, ¿en qué, digamos, no sé por qué no es recogido? No ha prosperado de repente. Algo, una premisa para usted. Sí. La Autoridad Nacional del Agua ya ha contemplado empezar a trabajar en lo que corresponde a programas que tengan que ver con la incorporación de 380.000 hectáreas. De aquí al 2021 la demanda de esas áreas tiene que darse. Entonces, con esa visión estamos trabajando ya una especie de megaproyectos que nos van a permitir saber exactamente dónde está el área a poder irrigar, dónde podemos desarrollar y cómo abastecer de este recurso para ese desarrollo. Recuerda que la seguridad alimentaria y todo va creciendo, las demandas serán mayores. Y si no nos proyectamos al 2021, nos puede agarrar totalmente de entrevenidos. De acuerdo. Entonces, con esa visión, con esa lógica estamos trabajando ya estos proyectos que van a orientar justamente a poder prever área, agua para la agricultura y otras actividades que sean necesarias. Bien, señor Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias por su participación en la hora N. Vemos que, digamos, empiezan a enrumbarse las soluciones a los problemas de estrés hídrico que tenemos en Ica, en Villacurí, etc. Y empiezan a haber otras soluciones. Eso no es eso. Bien. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Y viene ahora Rumbo Económico de Enrique Pasquel. Buenas noches.